Más de 200 ciudadanos acayuqueños asistieron a la tercera jornada de empleo que se ubicó en el parque central de esta ciudad de Acayucan, Veracruz, quienes desde muy temprana hora acudieron a llevar su solicitud de empleo a las más de 25 empresas que se instalaron para ofertar vacantes, esto siendo coordinado por el Ayuntamiento Municipal de esta ciudad. Una de las preocupaciones que tiene nuestra presidenta Regina Vázquez Saúd es precisamente la de impulsar empresas y obviamente que eso genere empleo para Acayucan y la región. Es el caso que nos motivó y sobre todo, te decía, es una preocupación para que se pudiera organizar esta jornada de empleo el día de hoy. Ahorita tenemos un promedio de 25 empresas que están ofertando vacantes. Como es bien sabido por todos, la situación económica está de verdad que muy crítica, pero nosotros mismos aquí como Ayuntamiento estamos sorprendidos de la respuesta de las empresas que nos están ofertando vacantes. De igual manera, empresarios que asistieron a esta jornada de empleo ven de muy buen gusto esta invitación, ya que gracias a esto han logrado expandir aún más sus negocios y lo primordial, dar empleo a los habitantes, a lo que sugieren al Ayuntamiento Municipal hacer más de estas jornadas. Pues es proporcionarnos fuentes de empleo precisamente a las personas, incluso ahorita que sabemos que estuvimos en una zona tocada por el mal tiempo y todo eso, las personas que están teniendo apoyos y todo eso, pues también nosotros, es una manera de apoyarlos, dándoles a ellos nuestro producto a muy bajo precio, a muy bajo costo, para que ellos tengan una muy buena utilidad y ellos inicien su propio negocio. Por supuesto que sí, es de mucha ayuda, ¿no? Y sí, sería muy bueno que el Ayuntamiento lo hiciera más seguidamente, más constantemente. Asimismo, gracias a la favorable respuesta que se obtuvo durante las pasadas jornadas de empleo, que se llevaron a cabo en este año, hoy el 70% de los ciudadanos que asistieron a estas jornadas y cuentan con un trabajo fijo y estable. Desafortunadamente, este es el último proyecto que se realiza en este trienio, pero se espera que la próxima administración continúe como hasta ahora. Bueno, pues yo creo que el resultado está aquí a la vista, tenemos un promedio de 200 personas y también está así el número de vacantes que se está ofertando. ¿Qué tan bueno ha sido el resultado de años, meses atrás, esta jornada de empleo? Esta es la tercera jornada de empleo que se organiza y el promedio que luego nos han reportado es de las personas que acuden aquí, por lo regular, entre un 70% es el que se queda instalado en algún trabajo. Para TVS Noticias, tvsoreste.com, Elizabeth Martínez.